Yo hemos vivido cuatro años juntos cuando jugaba en el Madrid, no juntos, vivimos en el hotel sin camas separadas, y le considero como un hermano, yo no tengo hermano, tengo tres hermanas y he aprendido muchísimo de él, un grandísimo amigo. Yo cuando vivía con él, siempre llegábamos un poquito tarde, era para salir del hotel a las diez, salimos a las diez y cuarto, diez y veinte, porque en aquella época, él tenía pelo, ¿no? Sí, sí, muchísimo, un poquito tarde. Y él usaba una crema, que no sé qué crema horrible. Y yo siempre conto a la gente, cuando me preguntan de nuestra época en Madrid, yo siempre conto esa historia, ¿no? De que tardabas muchísimo en la crema esa. ¿Qué crema te ponías? No sé qué crema, no, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. No, si tú supieras lo malo que olía. Sí. No, si tú supieras lo malo.